¡Suscríbete! Y ya saben que van a jugar un torneo internacional, que se armen para jugar un torneo internacional. No vayan solamente por la plata. Claro, y ese es un mensaje que yo se lo mando directamente a la gente de Bois, al gran Patucho Villanueva, que sé que quiere mucho la institución y que es una persona seria. Ese día, el día que Bois clasificó frente a Cristal, o sea, Ítalo Manso, no sabía si iba a seguir, Villamarín tampoco, Penco tampoco. O sea, Bois tiene que ir a competir. Nadie está diciendo que ganan los sudamericanos, nada. Pero ya desde hoy tienen que reunirse con los pisadores y con todo. Por lo menos llegar a ese grupo para poder hacer plata. Claro, además creo que Bois y el hincha se merecen una buena Copa Sudamericana. Eso no quiere decir que de repente puedas avanzar hasta el final. Pero al menos que sea un equipo que pelee, un equipo que dé competencia y que te haga sentir orgulloso. Hablemos, metámonos en libertadores. Metámonos en libertadores que ya le dimos tiempo a la sudamericana. Y me parece que acá, en estos números, está un poco la realidad de lo que vos decís que es con qué te quedás. Primera fase, primera fase en Copa Libertadores. Primera fase, fase 1, 350 mil dólares. Fase 1 de Copa Sudamericana, 225. Ahí tenés una diferencia de moneda. Ya, pero acá está el tema. La fase 1 de la Copa Libertadores es la fase que va a afrontar la Vallejo. Claro. Entonces, si tú no, la fase 1 probablemente te toca un equipo venezolano, un equipo ecuatoriano. Que tampoco nos podemos mirar por ese nombre. No te va a tocar un brasileño, por así decirlo. No, claro, sí, son más chiquitos. Ahora, continúa para poder hacer la Vallejo. La fase, pero pará, porque si quedás eliminado de la primera fase de la sudamericana, los eliminados tienen 120 mil dólares. Al final, si sumas los dos, es mucha plata. Sí, claro. En cambio en el otro, si quedás eliminado, no tenés premio. Pero en la fase 2 tenés 500 mil dólares. Claro, que ese ya es un tema más importante. Y la U creo que va a recibir 750 mil. Sí. 550 mil fase 3. Hay que decir que esos son los premios de la temporada.